hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 616 llevo unos días dándole varias vueltas a la cabeza sobre todo por el asunto de por los objetivos que marco siempre a principio de temporada qué es lo que quiero hacer en esta temporada pues tal y como marqué en esta temporada en la que me encuentro pues hablé que quería hacer cosas algunos proyectos de python y ras incluso llegamos a hacer votaciones incluso tenemos un proyecto ahí en ciernes para comenzarlo sin embargo dado que surgió una polémica que todavía no he conseguido zanjar pues lo dejé ahí en barbecho a expensas de que se solucione pero tampoco quiero echar las culpas fuera quiero decir tampoco quiero dejar de ser responsable de esto al final no ha avanzado en esto porque no he querido podía haber avanzado y cuando se resuelva el entuerto pues ya se ha resuelto pero bueno en fin que me lío la cuestión es que estoy muy comprometido con esto de asentar conocimientos de asentar conceptos sobre el tema de la programación y en estos últimos días pues llevo un cacarajote haciendo básicamente ejercicios sobre rast llevo como ya tres años programando en rast pero sin embargo pues de vez en cuando o dar un refresco ver nuevas cosas pues siempre viene bien y esto es un poco lo que quería hacer y de hecho como verás un poquito más adelante pues yo te diría que llevo viernes jueves viernes sábado y domingo pues haciendo ejercicios o viernes sábado y domingo a trozos sabes y con esto he completado algo que tenía pendiente que son los rast links que te comentaré un poquito más adelante la cuestión es que después de hacer estos ejercicios he estado investigando un poco más donde se pueden hacer más ejercicios donde se pueden hacer cosas completamente distintas a esto y he encontrado también otro sitio web que te comentaré más adelante y me ha dado una idea y la base como de base como de paso como de rast pero esto va a depender un poco de los comentarios quiere decir que al final pues al que esté interesado que lo diga y si estáis si hay un número de gente mínimo que en los ya sea en la página de atareado.es o ya sea en los comentarios de spotify lo deje pues me dedicaré a hacerlo y si no pues a lo mejor solamente haré de rast o de python ya veremos esto ya veremos y esto es un poco lo que te vengo a contar en este nuevo episodio del podcast un poco de recursos de rast unas cuestiones de vídeos y alguna que otra cosa más así que vamos directos al turrón vamos al tema de vídeos de programación y recursos de rast y empiezo por el principio bueno antes de meterme en esto en el podcast anterior o en el episodio anterior te estuve hablando sobre twitter no que había conseguido quitar todo el veneno que se había inyectado en mi timeline de twitter en mi para mí de twitter sin embargo parece que no he conseguido explicarme o no he conseguido llegar a las personas a las que iba dirigido esto quiero decir que para mí lo más importante es darme cuenta o que te des cuenta que si en tu timeline de twitter aparecen mensajes o aparecen post sobre un determinado partido político o sobre una determinada ideología o sobre recursos de python es porque tú has buscado eso quiere decir que por arte de magia no aparece nada en tu timeline eres tú el que lo creas eres tú el que se focaliza al final somos curiosos y a lo mejor hay determinados mensajes determinados post que no queremos ver de forma consciente es decir sabemos que para nosotros se está envenenando nuestra línea de twitter pero somos curiosos y queremos ver lo que hay detrás y eso genera un vicio que nos hace meternos más y más al final como decía en aquel episodio del podcast el objetivo de twitter no es ni más ni menos que estés cuanto más tiempo posible y si para conseguir eso vas a estar tú viendo vídeos que conscientemente no quieres ver pero que inconscientemente si por la curiosidad es lo que vas a ver pero el único responsable de lo que hay en tu línea de twitter eres tú y esto es un poco lo que quería aclarar porque de repente pues ha habido varios comentarios comentarios que iban en en la línea de que aparecen comentarios por por arte de magia y no es así a colación de esto también decirte y esto ya pasó hace unos días resulta como hace ya yo te diría que unos meses hace ya algún tiempo me comentaron pues que en un momento determinado había hecho muestras o me había significado a favor de determinado colectivo o determinado posicionamiento había cogido un determinado posicionamiento posteriormente lo retiré y es que y esto lo contesté en esa vídeo de youtube en el que me hacían comentarios sobre esto bueno la cuestión es que mi objetivo el objetivo de atareado.es es difundir el open source el software libre linux rast python este es mi objetivo y todo lo otro todo lo que varra alrededor de él por ejemplo si mi ideología política es del partido a o del partido b o si yo apoyo determinadas posturas o no las apoyo son mis posturas y mis posicionamientos y esto no quiero mezclarlo con atareado.es de manera que a raíz del episodio anterior de twitter se pusieron determinados comentarios hablando de política o hablando de determinados posicionamientos y los he borrado y los he borrado por una sencilla razón porque no quiero nada que tenga que ver con política ni con posicionamientos es algo que no me interesa y que no quiero que no quiero que alguien que entre en la página web se vea ese tipo de comentarios si quieres comentar cualquier cosa de cómo puedes eliminar los comentarios sobre el partido a en twitter puedes hacerlo de forma completamente genérica y no hacer referencia al partido a lo que es importante es que des tu opinión técnica o tecnológica sobre cómo puedes hacerlo lo otro no le importa a nadie y yo no me voy a posicionar luego también dentro del grupo de atareado.es ha surgido una historia sobre cómo configurar den y me he dado cuenta que efectivamente pues no estaba bien la configuración que aparecía en los repositorios así que lo he cambiado lo he actualizado dar bueno pedir disculpas primero por el error y luego pues dar las gracias por el apoyo que al final otro otra de las personas que está en el grupo de atareado con linux es la persona que ha dado con el con el tema con la solución lo he actualizado ya he hecho un commit resolviendo el errorcillo y con esto ya lo doy por zanjado y la siguiente cuestión que quería abordar es el tema de visual studio code como bien sabes yo para el tema de programación utilizo prácticamente siempre neo beam pero qué es lo que sucede pues lo que me sucede es que en el trabajo no puedo utilizar neo beam en el trabajo utilizo visual studio code o utilizo pie chart tengo esas dos opciones y lo que me he dado cuenta con el paso del tiempo es que si bien tengo activado los atajos de teclado de visual de beam en visual studio code hay determinadas cuestiones que no terminan de funcionar sobre todo con lo relativo a los complementos cuando empiezo a instalar complementos o extensiones de visual studio code pues como utilizan determinados atajos de teclado que se solapan con los atajos de teclado de neo beam o de beam pues no termina de funcionar bien entonces llevo un tiempo dándole vueltas a la opción a la posibilidad de profundizar en mi estudio de visual studio code y profundizar en mi estudio con el objetivo de aprender los atajos de teclado que pues más se utilizan o los atajos de teclado propios es decir actualmente como utilizo los atajos de teclado de neo beam pues para editar una palabra pues lo tengo muy fácil simplemente es utilizar esos atajos de teclado o para desplazarme al principio de una frase o de una línea o al final todo eso utilizo los atajos de teclado de neo beam pero claro como te digo esos atajos de teclado se solapan con los atajos propios de visual studio code y también se solapan con los de las extensiones entonces como te digo estoy planteándome seriamente pues quitar el complemento de visual studio code en neo beam digo perdón en de neo beam en visual studio code y volver a aprender todos los atajos de teclado de visual studio code y de paso instalar otras extensiones esto es algo que lo tengo planteado entonces no sé cómo lo ves tú qué opinión tienes cómo lo harías o cómo lo afrontarías y en su caso si te interesaría un vídeo sobre cómo aprender los atajos de teclado el vídeo correspondiente a mi proceso para aprender todos los atajos de teclado y cuáles son los atajos de teclado más importantes para esto hace ya tiempo hice un vídeo bueno hice un proyecto que se llamaba fondos de pantalla productivos en los que lo que hacía era un fondo de pantalla con todos los atajos de teclado correspondientes a diferentes herramientas entre ellas por ejemplo visual studio code creo que lo voy a retomar porque me parece muy interesante para mi posición de trabajo para poder avanzar y ser más productivo incluso también estoy planteándome pues abandonar idea y pie chart en favor de visual studio code centrarme solamente en un editor para poder sacarle el máximo partido posible sobre todo ahora con la parte de la integración de distintas herramientas de inteligencia artificial para ayuda en el desarrollo del código entonces pues ahí va la siguiente pregunta ¿te parece interesante esto un vídeo o varios vídeos de atajos de teclado de visual studio code y personalización de visual studio code? ya me dices y luego por último bueno por último lo siguiente que te quería hablar era de rust links desde como te decía al principio del podcast más o menos desde el jueves jueves viernes he estado pues programando utilizando bueno programando he estado asentando códigos conceptos de rust y he estado asentando conceptos de rust porque hacía algunas semanas que había dejado de programar en rust y digo bueno pues voy a hacer algo que tenía pendiente que son los rust links los rust links no son ni más ni menos que pequeños ejercicios para que te acostumbres a leer y a escribir código en rust lo cierto es que he avanzado súper rápido porque yo te diría que entre un poco del viernes y prácticamente el sábado por la mañana lo tenía todo hecho y me quedaban pues algunos conceptos que ya son más complejos como puede ser la parte de las estructuras de tipo arc o tipo box sobre todo las de tipo arcs y mutex pero bueno no quiero centrarme en esto y decidí hacerlo porque era algo que en su momento pues no había hecho sí que había hecho por ejemplo el advent of code del 2022 creo que fue el que hice y ya no he vuelto a hacer o el del 2021 no recuerdo bueno y me parecía bastante interesante pues quitarme esto ¿no? ir marcando cosas por hacer total que lo he hecho y he terminado tan emocionado de hacer todos los ejercicios que digo ostras pues a lo mejor sería interesante hacer vídeos vídeos más o menos cortos donde haga un ejercicio donde solamente haga un ejercicio que incluso ahora que lo comentamos o ahora que te lo estoy comentando incluso podría ser en formato vertical vídeos de estos cortos única y exclusivamente resolviendo un ejercicio nada más no lo sé esto de cortos se me acaba de ocurrir lo que sí que estaba dándole vueltas era a esto de hacer vídeos y esto es otra de las cosas que quería preguntarte a ver a ti que te parece y no solamente que te parece sino sobre qué te gustaría yo he estado pensando y mi planteamiento es hacer tres uno de RAST uno de BAS y otro de Python tanto BAS como Python son dos lenguajes que utilizo habitualmente en mi trabajo con lo cual me interesa pues profundizar en ellos más que profundizar quiero decir al final nos acostumbramos a utilizar un lenguaje de programación de una manera determinada aprendemos a hacer las cosas de una manera determinada y esto es algo que te conté en un episodio anterior del podcast en el que te estuve hablando cómo podías aprender a programar utilizando ChatGPT o cualquier otro modelo de lenguaje porque te permitía ver otras formas de programar y de la misma manera también está la cuestión de presentarte o de enfocarte en retos que normalmente no haces si siempre haces el mismo tipo de ejercicios al final pues estás acostumbrado a una única manera de resolverlo y creo que sería muy interesante pues plantear otros ejercicios completamente distintos y resolverlos entonces por esto me estaba planteando estas tres opciones tanto RAS como BAS como Python BAS para mí es un clásico un clásico en lo que es en la página de atareado.es y creo que sería muy interesante pues incluir todos estos ejercicios no me acuerdo cuántos eran creo que estaban en torno a 100 con lo cual da perfectamente para un par de años de vídeos continuados pero claro enfrentarte a esto ponerte una meta ponerte un objetivo sin que haya nada pues a lo mejor es un poco loco quiero decir sin que haya un feedback un feedback mínimo por eso me gustaría y sé que es complicado y sobre todo ahora que vamos cara al verano y más que al verano a la época vacacional pues recibir ese feedback ya te digo tanto en Spotify como en atareado.es en cualquiera de las dos opciones me vendría perfecto así que lo dejo ahí dime dime si te interesa y si te interesa pues cuenta con ello no sé cómo enfocarlo si sería uno a la semana o cómo hacerlo pero creo que es bastante interesante y por supuesto que tengo que retomar el proyecto pero primero quiero zanjar esa dudilla o ese problemilla que tengo ahí pendiente y por último y ya para terminar y un poco para completar esto de los rustling de los pequeños ejercicios para acostumbrarte a trabajar en rust o escribir un código en rust he dejado en las notas del podcast un, dos, tres, cuatro, cinco libros y un, dos, tres, cuatro tres ejercicios creo que son ¿vale? los libros son los clásicos The Rust Programming Language Rust by Example donde además incluye un editor de código en vivo el curso gratuito de Rust desarrollado por el equipo de Android en Google Yet Another Rust Resorts y The Rust Book estos cinco libros son cinco libros que son completamente gratuitos los puedes leer puedes trabajar sobre ellos y puedes bueno pues puedes aprender un poco sobre Rust si es lo que te interesa y luego respecto a los ejercicios te cuento tienes Rustlings 100 ejercicios para aprender Rust 5 ideas de proyectos en Rust para desarrolladores completamente novatos y el Advent of Code de 2022 y luego para terminar todo esto y para completar el círculo la forma que había visto para hacer esto es un proyecto que se llama Exercising dejo también una nota un enlace en las notas del podcast esto es un proyecto donde te van poniendo ejercicios para que tú vayas haciendo y vas avanzando en tu carrera mi objetivo era como te estaba diciendo bueno yo he empezado a hacerlo simplemente porque estaba tan emocionado con el tema de Rustling que no he podido evitarlo y digo voy a ponerme y voy a seguir haciendo más pero he parado he parado para precisamente lo que te estaba preguntando te interesa porque si te interesa lo que voy a hacer es cada uno de los ejercicios que voy haciendo tanto de Bash como de Python como de Rust lo grabo en vídeo y cuento el planteamiento y lo resuelvo para que veas cómo lo hago para que veas las herramientas que utilizo para que veas cómo funciona y para que bueno pues te sirvan a ti también para hacerlos si tú quieres hacerlo tendrías la opción de hacerlo y si no quieres hacerlo pues no lo haces y ves cómo lo hago yo ves cuál es el planteamiento y la resolución evidentemente yo no lo voy a hacer en directo sino que lo voy a hacer primero y luego lo voy a grabar porque si no a lo mejor en alguno me atasco y el vídeo es completamente infumable entonces esto es un poco el planteamiento ahora ya queda que tú me des ese feedback que tanto necesito si te interesa si no te interesa si lo pongo no lo pongo si lo hago no lo hago y nada más esto es un poco lo que quería contarte ya ves que estoy un poco ahora con el tema de los ejercicios de Rust y ha salido todo este asunto de vídeos y recursos para aprender a programar en Rust Python y Bash y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes ya sabes deja un comentario ya sea en Spotify o en atareado.es y me dices si quieres o no o no quieres o no te interesa o piensas que no le iba a interesar a nadie o piensas que le iba a interesar a todo el mundo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a esta red entrando en Telegram en Gumbin Tablet Info y por supuesto también puedes entrar en el grupo de atareado con Linux para participar tanto en estos ejercicios como no igualmente si en el grupo de atareado con Linux estás interesado también lo puedes dejar allí y yo si veo que hay 10 o 12 personas interesadas ya me voy a poner porque soy así de facilón así que nada recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Rust, Python y Bash mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego ¡Adiós! 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 Gracias.